Yo era un caballero Y tenía un novio búlgaro Que a su vez tenía una novia búlgara Ella es mujer ¿Cómo se llama? Mi mujer Corina, Karina, Belichoca, Belichoca Y los tres formábamos una curiosa familia ¿Y me querés decir qué coño tiene que ver mi novio con la Guardia Civil de Segovia? Mira que lista la ley de Los Ángeles Cuidado Yo diría que tiene condilomas Y dices que son búlgaros Búlgaros y españoles, todos amigos ¿Y son católicos? Nena, tú cuando no estás dando por saco, estás dando por culo Ave María Purísima Una familia en la que ellos compartían todo lo mío Y yo de ellos solo compartía al búlgaro Lo que nunca te perdonaré Es que no me hayas sacado a bailar Estos chicos empiezan a ablandarse Los señoritos búlgaros Tú sí que me entiendes, ¿verdad? Se van a quedar a dormir esta noche Gracias por ver el video.